Bueno, hola a todos, me presento, soy Martín, tengo 25 años y justo hoy hace 6 meses que estoy aquí en Melbourne. Vine para estudiar inglés y bueno, ahí sigo. Estoy en la escuela Impact, haciendo el nivel Advanced y la verdad que muy contento. Bueno, desde el principio tuve claro que Melbourne sería mi ciudad y ahora que llevo viviendo aquí tiempo, creo que no me he equivocado. Es una ciudad donde cada día puedes hacer un plan diferente, hay gente de todo el mundo, pero cuando digo de todo el mundo, es de todo el mundo. Y hay un montón de opciones culturales, siempre hay música, arte por todos los lados. La verdad es que es una ciudad súper fácil para vivir. Bueno, estas navidades he tenido la oportunidad de viajar por toda la costa este de Australia, que vino mi hermano y mi cuñada a verme. Y la verdad que tengo que decir que el sitio que más me gustó en cuanto ambiente en sí, la ciudad, fue Byron Bay. Fue el ambiente, la noche, la gente, genial. Y si me tuviera que quedar un sitio por las playas, me quedaría con Nusa. Me parecieron unas playas increíbles, agua cristalina, bueno, saltando los delfines, o sea, una estampa paradisíaca, desde luego. Pero bueno, al vivir aquí en Melbourne y conocer la gente aquí, pues si me tuviera que quedar con un sitio de Australia, me quedaría con Melbourne, sin ninguna duda. Bueno, cuando llegué en septiembre, empecé General English en la escuela IMPACT, en el nivel Upper Intermediate. Ahora, después de tres meses, me subieron al nivel Advanced. Y bueno, básicamente las clases consisten en... son muy dinámicas. La verdad es que los grupos son mixtos, es decir, siempre hay gente de todos los lados, no hay como muchas personas del mismo sitio. Entonces, para practicar inglés está estupendo. Y las clases, pues más o menos, se desarrollan en tres puntos. Primero, pues hay un topic para hacer un poco de speaking. Y bueno, ya depende del día, pues haces más gramática, más writing, vas practicando un poco de todo. Pero la verdad es que los profesores se adaptan según las necesidades que tengamos nosotros. Si queremos practicar algo algún día más o lo que sea, siempre están dispuestos a ayudarnos. Bueno, de la escuela IMPACT destacaría la ayuda que te ofrecen en todo momento. Hay una persona, digamos, como para cada país, región, que habla tu idioma. Entonces, si tienes alguna duda que te ves con dificultad a explicarla en inglés, siempre están para atenderte. Y es una escuela que se adapta muy bien a tus necesidades, es decir, que si tú quieres cambiar un curso por otro a mitad, te ponen todas las facilidades del mundo. Entonces, es una cosa que se agradece porque una vez que llegas a Australia, tu vida no sabe si te quieres ir a conocer otra ciudad, no sé qué, cambia muy fácilmente. Entonces, es una cosa que se agradece. Bueno, mi primer trabajo fue como bartender en festivales de música y en eventos. Entonces, bueno, actualmente sigo trabajando así y lo encontré en una agencia de trabajo casual. Entonces, ellos te llaman y tú decides si puedes ir a trabajar ese día o no. La verdad es que es un trabajo bien pagado, pero el hándicap que tienes es que trabajas de vez en cuando, cada un día a la semana o cada dos semanas. Entonces, yo ahora mismo estoy buscando en algún restaurante o en algún bar para un trabajo más fijo. Bueno, es la pregunta que más me repito, digo, ¿qué estoy aprendiendo de toda esta experiencia? Aparte de inglés, obviamente. Pues creo que venir tan lejos me está ayudando a conocerme un poco más a mí mismo, más de cerca, digamos, más intrapersonal. Y la oportunidad que te da este viaje de conocer personas de todo el mundo, pues también te hace ver lo que tienes en casa, te hace valorar más a las personas que dejas atrás. Y la verdad es que me quedaría con esas dos cosas que he aprendido y, bueno, muchísimas más, y que aún sigo aprendiendo cada día de la convivencia, de las oportunidades laborales que hay aquí, de todo, de todo. Se aprende de todo, se aprende cada minuto. Lo que diría futuros estudiantes es que si por casualidad se os ha pasado por la cabeza venir a Australia, es porque lo necesitáis. Si os lo pide el cuerpo, adelante, no tengáis miedo. Tiraos a la piscina, cada paso que deis hacia esta aventura es un paso más. A conoceros a vosotros mismos, a conocer personas increíbles, culturas increíbles. Así que no tengáis miedo, o sea, mi consejo es adelante, a la piscina. Bueno, y dos errores que no volvería a cometer sería, si por cualquier motivo viajáis a Australia, bueno, creo que es un consejo que vale para cualquier parte del mundo, y alquiláis una caravana o un coche, haced fotos de los cristales de todo antes de salir. Porque generalmente la gente es muy simpática y te ayuda en todo, pero nunca sabes con quién vas a dar. Así que mejor prevenir y hacer fotos de que los cristales y que el coche que alquiláis pues tiene algún defecto, que luego no os quieran cargar a vuestra cuenta. Y el siguiente consejo es que al final cada error te ayuda a mejorar, a aprender, así que no os arrepintáis nunca de lo que hagáis, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Y bueno, pues espero que este vídeo os pueda ayudar para tener más clara la decisión de venir aquí, ya sea a Melbourne o a Australia o a la parte del mundo que queráis viajar. Creo que es una experiencia inolvidable. Y pues nada, si venís nos vemos por aquí. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.